No, ok, voy a resetear, porque tuve que mover el emulador y eso detiene, no es malo para la validación, pero a mi me hace perder tiempo, maldita sea, ya voy a acostumbrarme más a usar ese comando para empezar las grabaciones, literal es muy fácil porque solo presiono un botón y luego presiono otro para iniciar la run, pero no sé, me da miedo. ¿Qué es eso? Es amarillo, es naranja. Perdón, yo creo que cuando lo configure estaba miope o algo así. Bueno, siempre estoy miope. Quise decir tal tónico. Es amarillo mostrado. Yo lo veo muy naranja. Pues yo lo veo igual de burro. 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 ¡Suscríbete! 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 Me va a tronar la muñeca uno de estos días y me va a doler un chingo! Bueno, no sé si ya vieron uno de los últimos videos de Point Crow. Una speedrunner igual de los conocidos Creadores de contenido Que más que speedrunner Es como creador de contenido Aunque sí, sí tiene buenos tiempos Estuvo jugando Estuvo haciendo el speedrun De la calculadora de Nintendo Switch Así como lo oyen Speedrun de la calculadora en Nintendo Switch Que es básicamente Sumar uno hasta mil Sumar de uno en uno hasta mil Perdón Pero pues en realidad solo es presionar Botones rápido y estar masheando Y precisamente Lo que le lastimó fue el masheo No tengo nada en este botón ¿Por qué no tengo nada en este botón? ... ... ... ¡Suscríbete! 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 qué asco de intro iba bien y de repente ya iba mal o sea esto va a ser como un 745 es lo si bien me va 46 bueno no debía de ser eso debía de ser un 740 pero bueno vamos a chocar todas las razas que podamos después de entrar al bosque que feo que feo y ¡Suscríbete! Un poquito de lag, perdón ¡Ya la tenía! Y tuve que fallar un rol Y estoy teniendo lag O sea, lag del emulador, no del stream Y el del emulador se va a molar hasta un montón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dejé el control en un mal lugar Y me está molestando Porque el cable me atravesaba los dedos Listo Casi no estoy hablando porque Pues una se me cansó la garganta Y otra está lloviendo Pues no quiero que haya mucho ruido de la lluvia Y no agarre la estatua ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, ya creo que voy a salir en perder! Pero es lo que siempre hace, es un movimiento especial Zancor. No podemos hacer nada en su contra. Aparte no sabemos si de verdad no ha vuelto o solo estar hurqueando. No puedo creer que lo alcancé a matar. No puedo creer que lo alcancé a matar. No puedo creer que lo alcancé a matar. Se puede creer que lo alcancé a matar. No lo esté... El Gato. La gato es parting para poder ser importante antes. No hacer perced店. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y se marchó. 30 segundos. Ok, le doy rápido. Ok. 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 estoy en la stream que alguien me diga auxilio por favor díganme si estoy en vivo porque se acaba de caer el internet gracias casu y estas son las chicas mi tu mensaje no entendí nada de lo que mandaste mire la mire por encimita realmente no cargó porque la abrí cuando se fue el internet bueno gracias gracias tengo calidades neta tienes que meterte para allá neta tienes que meterte para allá ok iba a decir que si terminaba en rojo ya terminaba la run y el stream no sé cómo tomar esto literalmente estoy en verde rojo o sea pues fue 0-0 entonces qué hago supongo que la continuamos no porque mi time sale está despuesito de acá aunque aunque a este punto ya debería llevar 15 segundos de time sale cosa que si necesito si quiero conseguir el tiempo que me interesa de $moko al respecto vale que sabe 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7,7 1,2,3,4,5,6,7,7,7,7,7,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8,7,8 ¿Haces otro chiste de eso si te vas de aquí? Señor Chiapaneco Hoy en la tarde Mid estaba haciendo un rando Con unas reglas bien feas Y se murió en el camino de lluvia Porque le pegaron las piedras Cuanto quisieron Casi no tenía vida De hecho tenía 3 corazones Acá pasó con 4 Y lo mató una gotita de lluvia Que ni siquiera estaba en la pantalla Estaba ya afuera de la zona de carga Y aún así alcanzó a pegarle Se murió Vale, va a ser Vale, va a ser Ah, ya volviste Zencore Ya volví Se me fue el internet Por obvias razones Luego por eso dejé de hacer streams tan seguido Porque No paraba de llover Y mi internet no se compone Esta temporada Esta temporada Estamos en un tipo de clima cálido Subhúmedo No paraba de llover Ah Agarralo. Agarralo. Aparte, no sé si el huracán nos está afectando. Ahí me va el jarrón, ¿verdad? No, aclaro que no. Ahí no iba. Soy muy buena en este juego. De verdad, es culera. Ay, este RNG, maldita sea. Ay, me duele. Las últimas cuatro runs que he hecho han muerto por el RNG. O más bien han sido horribles. De esas que dices, ya no quiero jugar esto nunca. Pero quiero tener un buen tiempo. ¡Ah, no! ¡Oh! pero no o sea sigo cometiendo esos errores que en la práctica para nada para nada estoy cerca de hacerlos y luego están los otros errores que me salen en los trucos como en lo que hay una glitch de Lakehouse que se lleva todo mi Time City y Ahhhh, maldita se da. Haces un menú mal y el que sigue también te va a salir mal. No, 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 no. No manchen, que bueno que fallé eso, porque iba a ser gold, si todo me salía super bien. Y él iba a ser un gold falso, no quería ser gold. Y no conté. No, 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 no. No, 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 no Ya lo voy a esperar aquí, solamente le doy una vuelta olímpica pero que bueno. Esto es tu puta madre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uff, justita. Puta madre. No, 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 no. La pinche desesperación, eh. O sea, me tuve que saltar un corazón. Tuve que intentar el Maggiha y así ya tengo timesafe. Eso ya es por estar desesperado. Desesperado de ir en verde. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a activar el modo Turro. El pinche ultra instinto. Bueno, pero ni eso me salva de la RNG. Si quieres, ¿de cuál es eso? No, 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 no. Perfecto, no me hicieron daño. No, 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 no. No, 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 no. ¡No manches! ¡Sí la conseguí! ¡Ay, a huevo! ¡Cálmate! ¡Ay, a huevo! ¡Ay, a huevo! Acá me acuerdo de ese menú. ¡A huevo! ¡Qué es eso! ¡Let's fucking go! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Suscríbete al canal! 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 Acabo de acordar que necesito subir esto a YouTube. Porque, pues, se me fue el internet, el stream va a estar cortado, lo bueno es que estoy grabando localmente. No me gusta subir a YouTube, tarda un chingo. Pero bueno, mejor me apuro para que pese menos. No manches, tremendo rayo que acaba de soltarse. ¿El milagro no ha sonado? Ahí está, ahí viene, ahí está. Ahí viene otro, ahí viene otro. ¡Uy! Ese sí venía feo, ¿eh? Ese venía con chamfle. No manches, Kazui. Un stream ahí. En real life. Y con suerte terminas. Y con más suerte terminas con cámara. No. 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 Ay, tormenta eléctrica Intensa Qué miedo Tengo miedo, tengo miedo Que hay una tormenta eléctrica Me da mucho miedo Tengo miedo Qué bueno eres tú Se robaron el programa Alguien comió payaso Bueno, no sé por qué Ahorita está con muchas tormentas eléctricas Yo asumo que por el huracán O no lo sé Chances la temporada Pero sí ha estado con lluvias muy feas Ah, también Algo que te va a pasar, Kazui Es que te vas a marear con estos árboles O sea, no literal Pero vas a entrar a uno Y vas a decir que es a la izquierda el botón Pero en realidad va a estar a la derecha Porque pues están al revés Entras al árbol de la izquierda Y el botón está a la derecha A mí me sigue confundiendo de vez en cuando Todavía no me sigue No manches Que no se me vaya la luz Que no se me vaya la luz Por favor Tengo un power break Pero Pero igual no quiero que se me vaya la luz Ay, ahí viene otro Hola Trolls 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 Hay que hacerse daño. Tenía mucha vida. ¡A huevo! ¡Let's fucking go! ¡Esta run sigue! ¡No, por favor! ¡No lo llames! ¡Tepito! Es que ahí también hay otra cosa bien chistosa. Ahí en Tepito es la sala de parto de la piratería. O sea, literalmente ahí están edificios que se dedican a la piratería, a piratear discos, música, todo. Es un lugar bien feo. En la vida le recomendaría a alguien ir allá. Tristemente, hay gente que tiene que vivir ahí. Reportaje de NatGeo. La vida salvaje de la gente de Tepito. Lo invoqué. Estaba pensando en qué buscaba que decía Tepito. Y ya apareció. ¡Oh, Dios! ¡Qué timing! ¡No, pues que Tepito! Pues es un lugar mágico. Eso dije. Porque entras y te desaparecen todas tus cosas, güey. ¡Pues parece magia! Estoy perdiendo el tiempo aquí atorándome con las esquinas. ¡No! Yo he ido cerca de Tepito, pero no mero Tepito. Digamos que una colonia antes. Ok, ahí Kato. No más Tepito. Ya subí que tres veces. Esos son siete, siete, veintiuno, veintiún segundos. No mames, ya perdí un chico de tiempo. No, ese no era el Equip. No, ese no era el Equip. No. ¡Otro rayo! ¡Otro rayo! ¡Otro rayo! ¡Agárrense! Nunca ha sido, te da miedo Los ratos están No, sí Dicen Ahí va entrando uno Se va por la lagunilla Está en dirección a A Takubaya ¿Le interceptas camarada? Con ese tono y toda la cosa No, muy antes Le hice muy antes Me sé las del metro No me sé las calles Mira, se va por la Gustavo Madero Yo creo que si lo atrapas Entre la Zapata y la 20 de noviembre Si lo alcanzamos Ah, pero pinche tono ñero Que se cargan Es entre que Medio fresa Medio No sé qué otra cosa Porque O sea, los fresas tienen O sea, como que una papa en la boca No Pero Los De Tepito O de la CDMX en general Tienen como que la misma papa Pero en lugar de tenerlo En frente de la boca Lo tienen hasta atrás ¿Qué es la papa en el pozo? Me he metido Para que La pena si hablen Apúrate Octo Chicao Me hago uno Se está pegando el stream Perdón Puede ser lag Por lo mismo de la lluvia Aunque a mí me amarga Que está todo bien Dependiendo de la zona En la que creces Es como se define tu nivel de ñeres Es que O sea, acaso Mira Imagina un círculo Bueno, no un círculo Como que un óvalo Lo que es La parte de arriba del óvalo Y más hacia la izquierda Es La parte fancy De allá de México Esa donde tu niñez Se define por Nada más ¿Quién de las mamonas de tu salón Te hacía bullying? O si tú eres la que hacía bullying La mamona fresona Que hacía bullying La parte de abajo La tiene como que ahí Medio-medio La del centro también Ya digo Como las de rebelde Andale Como las de rebelde Quizá un poquito más fancy ¿Saltas? No Hijo de tu chingá Madre No saltaste Ok Nunca había visto eso Y la parte de abajo Y más a la derecha Si es de la fea De la gacha En la que aprendes a robar O aprendes a que no te roben No Vamos a ver Donde está el senco No me gusta como estuvo ese giro Que los voy a ignorar Un ratito No Ya Adiós Sí Porque si no les hubiera hecho caso La manipulación me hubiera salido bien No como ahorita Que Que me salió bien Por no rezarle a la virgencita de Guadalupe Lo salvó la virgencita de Guadalupe Como suena ese mando No te gusta sesión No te gusta mi machao Y eso que no es el de Gamecube Vean que si tocan la ocarina Y mantienen la izquierda Con todo el tiempo El pájaro los agarra Antes de que se caigan al agua Sencor ¿Qué otra palanca voy a estar moviendo? Que no sea la de mi control La de la palanca izquierda del control Es que uso la derecha Es más cómodo No No En serio Usé la derecha Ay Se me cayó el micrófono Ay caray Se me sale la silla Hay muchos people live en el chat Nunca había visto tantos Hay toda una fila de people live ¿Qué es eso? El rayo El trueno El Kuchau Está en el cielo El rayo McQueen Ahí viene Sencor Sencor Eres un cochino Francesco Bergolini No No Solo es hacer Esto 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 no Esto no es lo que se hace Ahí van 14 segundos de mi tiempo Eso es lo que se hace No te cuesta nada hacer eso Francesco Bergolini Silencio Bruno No Te da mi time save Me duele Me quema Me lastima A intentar ser modern Hace tiempo Sesión Hasta el día de hoy No me ha salido Me salió una vez La primera vez que lo intenté Y lo intenté a lo pendejo Ni siquiera Ni siquiera me puse a pensar Cómo funcionaba Solo hice lo que veía Que hacían Y me salió De ahí Nunca más Me ha vuelto a salir Hijo de puta No debiste de alcanzarme Desde allá Ahí viene Ahí viene el otro Viene el otro Viene el otro Viene el otro Es el peor lugar Para los estalfos Que estén abajo Que estén arriba Y se salten No pasa nada Ese es manejable Pero los de abajo Cuestan un chingo Porque una Para allá voy Y otra Y otra De ahí vienen Los güeyes Para alcanzarme Sí Llego El ARNG de Jesús Me salvó el ARNG de Jesús No No Pinche güey No sabe Ser pinche espirro Y aquí tenle las manos Ve Ni siquiera Se puede subir A las nubes De aquí No Ya Cancelen al Kato Por favor No sabe jugar Miren Ahorita va a tardar Un chingo En poner el Pixel Ah ¿Verdad? ¿Qué dijeron? No Ya se tardó No le va a salir En lugar Que le salga La primera Mira No, no me pegó, no, yo dije sí, ya, chingo a su madre, me va a pegar ese wey, me va a quitar un corazón de vida, el corazón que necesito para vivir esta vida tan dolorosa. Ah, qué buenos rolls que no salieron. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no De hecho, se llaman Lakitu, jebus. Aquí en este juego, es tal cual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está, según esto, más fuerte que mi voz en el micrófono. No, no estoy leyendo mucho el chat. Están hablando demasiado rápido. Y tengo el chat chiquito. Aparte, no sé qué contestarte. No, Kazui, no vayas. No te conectes, Kazui. Quédate. Ya queda poquito. Ya faltan, ¿qué? ¿Qué? ¿20 minutos? Ya, es nada, Kazui. Aparte, así no vas a saber si se me va a ir la luz o qué onda. Ya, son 20 minutos. Mira, en lo que te arreglas para dormir y te lavas los dientes y te pones la pijama y todo eso. Pues ahí están los 20 minutos. Mira, tuve a hacerlo, pero no quites el stream y después vienes y ya lo sigues viendo. Ya, 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 ya. Me cayó bien el take de 4, 4-touch. Y los emotes que pone. Son muy bonitos. Alguien regale un mes sub. Para que hice los del Ñan Kato también. Por cierto, ya les dije que este mes de septiembre se fue el internet. Se me fue el puto internet. No. Bueno. Con suerte reconecta. Con suerte reconecta. Oh, ya reconecto. Ya reconecto. Hola, gente. ¿Están por ahí? ¿Están por ahí? ¿Están por ahí? No puedo ver el chat ni nada por el estilo. Bueno si puedo pero no puedo reconectar el stream. Pero por qué banquea, qué mala suerte tengo. Nota mental, tengo poquitas flechas. Nice. Nice. Hice lo de New Game Plus. Los truenos están con madre. Y el chat parece que no me carga. Ok, ya me cargo. Lo siento chat, no los puedo leer, literalmente me acaba de conectar al chat. Me acaba de conectar. Pero los videos si me cargan. Mi relajo, no duraría mucho. Si vienes acá, deberías escuchar los sonidos de naturaleza. Que se mete vieja con... Oh, mi раз... ...what the hell? No, esa.: Pero, osea ya me cargó pues... Ya, no les voy a hacer caso. Ya. Qué bomba, sí Si me sale PB, qué triste Porque esto no siquiera va a publicarse Porque tengo que subirlo a YouTube Y la neta, me da un montón de flojera Y más porque este PB está horrible No, 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 me distraen mucho O sea, ¿quién los entiende? Cuando quiero que estén aquí platicando conmigo Mientras hago una run O no están, o están callados Y cuando están, nada más me dicen puras cosas feas Me duele, me lastiman Qué tóxicos ¡Feconsumbre! ¡Escú Victorian! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Bueno! ¡Hasta que me sale! ¡Ok! Pero creo que no me hizo daño Creo Ok, ya se viene Adiós, cha Yo ya no lo estaba escuchando desde hace rato Porque me estoy concentrando Porque quiero sacar pibi ¡A la madre! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos, mételo al piso. Gracias por ver el video. No. No. Buena suerte. No. 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 Piquei, con esto llego al 12, maldita sea, descansa casu y gracias por quedarte, perdón por este horrible Batty3 de laverno, a ver, como está en contra de mi pibi, wow, este es mi pibi, wow pues sí, obviamente voy a salvar un pinche minuto entrando a droplets y reseteé como cinco pinches veces y lo perdí con con los ocarina glitches, con el chuchu y es maldita sea, quizás no es mal pibi pero pero estaba haciendo mejor sí, yo creo que me faltó que me molestaran en Batty3 y ese que pues no me posiciono con cargando la espada, puta madre debería aprender a hacer eso, es que es que cuando cargo la espada no sé por qué me tardo mucho y termino haciendo el ataque giratorio y si hago el ataque giratorio hacia adelante destruye las bolas de energía entonces no puedo hacerlo, prácticamente no lo ataco y si lo hago hacia atrás igual la cargo tengo que saber el timing para soltarlas y se me fue el internet si regardamos lo tratamiento estufad pibi atras b I f***ing hate this Ok, bye